La Cámara de Seguridad del municipio captó el momento en que una motocicleta impacta contra una mototaxi que volteó inesperadamente. La imprudencia también la cometió el conductor de la moto al invadir el carril contrario en una vía de doble sentido. Producto del fuerte golpe, la acompañante del motociclista quedó tendida en la pista y fue llevada de emergencia al hospital. Ahí están viendo ustedes las imágenes. ¡Gracias!